Sobre todo cuando el castigo es injusto, inmediatamente lo que es, aparece es la rebeldía. Cuando a un niño lo castigas y cree el que ha hecho algo malo, pues bueno, lo aceptan. Pero cuando a un niño lo castigas y piensa el que no ha hecho nada malo, pues la rebeldía no solamente se cerra en su vida, sino en todo su alrededor. Y es lo que ha pasado con Fernando. Han ido por él continuamente, continuamente. Se le ha visto, él no se ha escondido, desde luego. Se le ha visto encartelada, se le ha visto en cualquier otra protesta que había que hacer. Pero bueno, si alguien no protesta ni contra el paz, ni contra todas las barbaridades y destrozos que están haciendo en el medio ambiente y en todo lo demás, pues no sé qué vamos a hacer. Vamos a ser un pueblo de auténticas ovejas, pero pachacadas además. Ni siquiera nos dejarán ser ovejas lachas, tendrán que ser ovejas merinas o así. Bueno, pues si estamos aquí es simplemente por eso, por el desmadre del castigo. Los carteles de los persos han tenido siempre una reivindicación festiva en fiestas, en navidades, en San Sebastián. En todas las celebraciones se les recordaba, como se recuerda a los de Afganistán, a los del Sahara, a los de cualquier cosa. Es una reivindicación simplemente de apoyo. No creo que eso pueda dar motivo a un castigo. No creo yo que mi hijo sea tan importante como que sea por él solo. Es por parar el movimiento de rebeldía que hay en Tafaya. Ahocha.info